muy buenas a este nuevo vídeo aquí hacemos lo que nos gusta arreglar bicicletas y aquí tenemos la motoreta 1 vamos a empezar quitando el óxido a esta llanta como vemos pues tiene óxido en las dos llantas, en los niquelaos y vamos a coger un poquito de agua caliente hasta posible y estoy enjuagando el cubo hasta que me sale el agua calentita y usamos el líquido este verde que tenemos todo el mundo en las cocinas ahí está el lavaplato pues eso es lo que vamos a utilizar para quitar el óxido ahora mientras preparo el lavaplato con el cubito y el agua caliente os voy a decir el estropajo que utilizo el estropajo es un estilo a lo que utilizamos nosotros para lavar los platos por la parte que rasca pues esto es en cualquier ferretería por la puedes encontrar aquí por arte de magia le doy la portereta a la bicicleta que la vamos a pillar mejor bueno vamos a empezar ahí con el rasca que te rasca esto hombre es fácil es entretenido en el sentido de que tienen muchos rinconcitos que darle pero bueno he hecho peores bicicletas y esta pues bueno con paciencia va saliendo bien últimamente para quitar el óxido utilizo el agua y jabón y antes utilizaba el gasoil y es que el resultado que me deja el jabón es incluso mejor que con el gasoil bueno mientras estoy ahí dale que te pego que aquí hay poco que explicar te voy a contar un poquito la historia de esta bicicleta esta bicicleta es la motoreta 1 la primera motoreta que salió al mercado en aquellos entonces se consideraba esta bicicleta una bicicleta de montaña tiene las ruedas gordas como yo digo y dándole a radio me he dado cuenta de los pedazos de radio que tiene es que tienen radio como la de una moto en definitiva esta bicicleta estaba hecha para durar y vaya que si dura la bicicleta date cuenta que en los años 70 GAC fabricaba también armamento o sea estaba en todo su apogeo de de fabricación de armamento y de bicicleta luego ya aparecieron los modelos nuevos la GAC la motoreta número 2 la número 3 pero ya no se dedicaban al armamento me gusta un poquito investigar sin la historia y bueno en los comentarios pues si puedes aportar algún dato nuevo pues bienvenido sea ahí mientras te daba un poco el top stone de la bicicleta pues voy a sacar la manguera y voy a aclarar las llantas que ya le he dado y bueno se aprecia el brillo bueno el cambio es brutal es una bicicleta que en realidad está bien cuidada porque bueno el asiento es el suyo original y está muy bien conservado porque es una bicicleta que con esos años pues es una de las cosas que más se le deterioran se suele rajar el asiento y bueno tampoco tiene holgura en el pedalier no tiene holgura en la horquilla lo único que estaba así un poquito más mal en la cadena pero bueno ahora un poquito más para adelante te voy a explicar lo que he hecho con la cadena y bueno ves el resultado el resultado es bueno que se queda por nuevo y el brillo pues no lo pierde y eso solamente con agua y jabón y el estropajo o sea la verdad que estoy bastante satisfecho del resultado y ahora voy a darle al detalle este de la horquilla que es lo que hace que se diferencie la motoreta 1 de la motoreta 2 en este caso pues lleva este soporte cromado que hace el efecto como de refuerzo y también pues será estética la verdad que no lo sé pero la motoreta 2 pues lleva doble horquilla y lleva una imitación como de amortiguador también le doy a los detalles esto que esto es lo que marca la diferencia en las restauraciones de la bicicleta cualquier detalle vale y ahora vamos a utilizar esta manopla de mano para darle al chasis de la bicicleta al cuadro con esto no vamos a dañar la pintura ni muchísimo menos yo a los cromados si es verdad que utilizo el estropajo para quitar el óxido pero tampoco es que vayas a romper cromado pero con el estropajo a la pintura vamos yo le doy con la manopla con algo más suave y aquí tenemos el emblemático asiento de movilete que por lo visto movilete es una marca francesa aunque la bicicleta que hace española es en eibar no sé ahí tenéis los comentarios para aportar información se agradece como veis el asiento está intacto impoluto y bueno cómodo no lo siguiente y ya pues bueno con un trapito suave seco vamos a quitar lo que sobra del agua a mí me gusta secar la bicicleta que no se quede el agua por ahí a sus anchas para que no cree óxido ni nada de eso y bueno vamos a intentar cambiar los pedales con los pedales pues he tenido una duda también porque esto originalmente trae pedales de la marca notario y he conseguido otros pedales que son muy parecidos a los notarios lo que pasa que los pedales son de vexpino veis la uve creo que es de vexpino pero vamos que son los pedales de vexpino y hay cierta diferencia en la rosca esto al principio en rosca bien pero luego se pone duro y no llegan rosca no se puede ser que haya alguna variación en el paso de rosca os lo digo por si restaurar y alguna hombre que no nos carguemos los pasos de rosca porque estas bielas tampoco que se encuentren tan fácilmente y el timbre este pues lo voy a jubilar ya este me parece que ya lo ha dado todo y ya no ya no va a zona más sin que como veo que sobran el manillar pues lo vamos a quitar del medio a mí me gustan los detallitos esto pero bueno les falta la parte de arriba entonces para que lo quiero bueno he cometido un fallo la cadena yo ya la he arreglado lo que pasa que no he podido grabarla yo prometí que os iba a enseñar cómo arreglar la cadena pero bueno yo lo voy a explicar y ya está te voy a enseñar así un poquito por lo harto de cómo se ha quedado esto parece que lo comprado nuevo pero bien vamos a ver ahora cómo era antes esta bicicleta la cadena veníamos malas condiciones malas condiciones en el sentido de que estaba oxidada y estaba cogida vamos sigue estando cogida pero lo primero que voy a hacer va a ser quitar la cadena porque encima de todo es que tiene a ver si se ve voy a ver si se ve esto no lo podía hacer antes cuando me vino la bicicleta entonces mira aquí está ahí se me va y bueno mira aquí donde está aquí mira aquí tenemos un tornillo a ver si se aprecia así mira ve que tenemos aquí un tornillo aquí a ver si enfoca bien ahí tenemos un tornillo que se quita y podemos quitar la cadena fácilmente solamente con un tornillo es su cadena de origen estoy por decir que su cadena de origen pues bueno este es el resultado de la cadena al final ni yo me esperaba que esto se iba a quedar sin y esto ha sido bueno en un principio dije que lo iba a meter en coca-cola pero bueno yo me estoy informando y me han dicho que eso no la coca-cola no no vale esto ha sido que yo lo dejado 24 horas metido en vinagre vinagre de este normal que usamos nosotros en la casa para la ensalada para que yo se lo echó a la cadena vinagre de vino y luego si es verdad que le dado con un poquito de con un cepillo de alambre y es que se ha quedado estupendamente y luego lo ha dejado otras 24 horas metido en aceite y este es el tornillo que lleva de pasado o sea que la cadena se quite se pone estupendamente ya está pues ya lo único que queda es ponerla y ya está luego vamos a ajustar un poquito la cadena para que se quede un poquito tensa tensa y el tornillo de un reloj tiene una tuerca más chiquitilla y que como se te caiga te tiene que poner las gafas para buscarla anda que no varía nada de tener la bicicleta así en condiciones porque antes tenía los eslabones cogidos oxidadas y la bicicleta pues iba pegando como sartos y ahora va la bicicleta fina 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 con la cadena bien engrasadita o sea como las cosas como tienen que ir y ahora lo que voy a hacer es darle otra vez la portereta a la bicicleta y bueno esto lo hago para ahora aflojarle la rueda y tensarle un poquito la cadena aprovecho para decir que la cubierta delantera es la origina de la bicicleta y la trasera ya se cambió y es una pirelli cross o sea un lindo neumático y aquí pues bueno vais a ver ya como como ajustó la cadena se tensa un poquito tampoco hay que dejarla tensa tensa si no nos podemos cargar el piñón bueno el piñón puede un poquito más forzado la cuenta o sea tiene que tener una holgura leve como de un centímetro arriba un centímetro abajo cuando la tocamos venga que yo sé que estás deseando de la bicicleta de la bicicleta Gracias por ver el video. Bueno, solo me queda decirte que suscríbete a mi canal, haremos videos de este tipo, haremos lo que nos gusta, arreglar nuestras bicicletas y bueno, que más deciros, un saludo a todos y gracias por aguantarme este ratito. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.